Hola amigos, hoy vamos a aprender acerca de la tabla del 9 Algunos a veces se nos olvidan las tablas o también para enseñárselas a nuestros hijos Pues aquí les tengo un pequeño truco Estas son las manos Si tú quieres saber cuánto es, digamos, 9 por 1 Entonces simplemente escondes los dedos de izquierda a derecha Para saber cuál es la que necesitas Entonces mira, tienes 4 dedos y 5 dedos son 9 9 por 2 sería 1 y 8, o sea 18 9 por 3 sería un 2 y un 7, 27 9 por 4 sería 3 y 6 dedos sería 36 9 por 5, 45 4 dedos y 5, 4, 5, 45 9 por 6 serían 5 y 4, 54 9 por 7 serían 7 dedos, 6 dedos y 3, 63 Este sería entonces ¿cuál? Pues serían 5, 2, 3 y 4 O sea, 3, o sea, serían 8, ¿no? Serían 9 por 8, 72 7 dedos a tu izquierda y 2 a tu derecha, 72 Un 7 y un 2 9 por 9, 9 por 9 serían 5 y 3 dedos serían 8 Y un 1 sería 81 ¿Sí? Y 9 por 10 serían 9 dedos y 0 dedos a este lado, o sea, 90 Y gracias